El domingo 2 de octubre se celebró en León el tradicional desfile de pendones y carros engalonados de la fiesta de San Froilán. Los pendones son estandartes formados por un mástil de entre 5 y 13 metros de altura, una tela o paño de seda dividida en franjas horizontales de diferentes colores y cordones de algodón conocidos como rebos. Los colores que predominan en las telas son el rojo, color leonés y el verde. Existen pendones azules y blancos por su relación con la religión. Para unir la tela en la parte alta del pendón se colocan pequeños paños conocidos como capelinas. Los pendones son coronados con ramos de flores o pequeñas cruces. Cerca de la base del mástil se sitúan unos enganches metálicos para que el portador lo coloque sobre su cinturón. Le acompañan los remeros, que con ayuda de los remos logran que el pendón se mantenga recto. Además, también hay pendonetas que son de menor tamaño que los pendones y que pueden acompañarlos, aunque en este caso los suelen llevar los niños o las mujeres. El origen de los carros engalonados se remonta a cuando los ciudadanos de León capitales o Alfod decoraban sus carros para ir al santuario de la Virgen del Camino a celebrar San Froilán. Los carros suelen estar decorados con motivos de la cultura popular y utensilios agrarios, además de transportar comidas típicas de las diferentes zonas leonesas. Los animales que tiran de los carros están divididos en las categorías de vacuno, caballos, y burros. Vamos! ¡Gracias!